Fiel a su compromiso ecologista, Ecoverdeac no pega carteles electorales. Ha arrancado la campaña proyectándolos de manera digital en el Parlamento Vasco. Nuevas formas de hacer política, transformando la economía en clave de sostenibilidad para rechazar la política de recortes y proponer la generación de 45.000 nuevos puestos de trabajo en forma de ecoempleo.